¡Qué pedo perros! Aquí les habla Memo y chance se dieron cuenta por mi pelo pero llevo 15 días en cuarentena solo sin ver a una persona pero no se preocupen de eso, mejor vamos a hablar de anime, más en específico que anime les recomiendo ¿Por qué? Porque pues hay un chingo muy buenos, todos los animes que van a ver en esta lista están o en Netflix o en Crunchyroll ¿Por qué? Porque pues hashtag, pues ahí se ve el anime Vamos a empezar con Juni Tencent Zodiac War, es un anime donde agarran a dos asesinos y los meten como una competencia y el que gane le cumplen un deseo, tiene dos episodios y se trata de cómo pues están matándose entre ellos para ganarse un deseo Está muy bueno, está cortito, lo encuentras en Crunchyroll y la verdad tiene acción chingona Devilman Crybaby es un anime medio fuerte, está en Netflix y pues se trata de que los demonios invadieron a la tierra y solamente un demonio puede pelear contra ellos, ¿no? Está chingón, es uno de dos animes que están muy fuertes que están en esta lista pero es muy bueno, recomiendo que lo vean, tiene un estilo de animación chingona está basado en el manga de Devilman, que pues es muy popular en Japón y pues pegó mucho este anime en Estados Unidos, conozco a varios mexicanos que les gustan Inspector acaba de acabar en Crunchyroll, la neta está increíble, lo puedes ver en inglés o en japonés en los subtítulos en el idioma que quieras Se trata de que empezó a aparecer un fantasma que está matando a personas y están averiguando cómo detenerlo Tiene comedia, romance, acción, está chingón y pues la neta es como un juego de ajedrez, los buenos hacen un movimiento, los malos como contraatacan entonces es mucho como de qué hacen y cómo se contestan y cómo pues ahí pelean, ¿no? en el choque del bueno contra el mal Ok, este es otro de los, el segundo anime fuerte que está en esta lista se llama Gobinslayer se trata de que pues básicamente duendes violan y matan a personas y nuestro personaje principal ha decidido matar a todos los duendes ¿por qué? porque son unos objetos está súper cool, tiene muy buena animación, las peleas se ven súper chingonas el personaje principal, la neta cae bien, solamente piensa en matar a los duendes y está súper cool Kakaigurui es en una escuela donde todo se decide por apuestas en cada episodio pues vas a ver a los estudiantes apostar en juegos súper extremos el único problema es que no nomás apuestan dinero, pueden apostar su vida entonces ahí es donde el juego se pone más extremo y bien loco hay dos temporadas ahorita en Netflix a Ibarra le encanta, a todos en la oficina nos gusta Castlevania está basado en los videojuegos de Castlevania básicamente se trata de la guerra de Drácula contra los humanos tiene tres temporadas, la uno tiene creo que cuatro episodios de media hora la dos tiene ocho episodios de media hora la tres tiene diez episodios de media hora y la neta solamente se pone mejor vale la pena cabrón que lo vean a Jorge le encanta ¿por qué? porque nos hace temas de vampiros Is it Run to Pick Up Girls in a Dungeon? está en Netflix, se trata de un güey que quiere ser el mejor aventurero de un güey que quiere ser mucho más fuerte de lo que es entonces para subir el nivel se tienen que meter a estas cavernas y pues ahí matan a monstruos y bestias y mil madres para subir el nivel y está súper cool, es de acción, comedia es corto, son solamente dos episodios la primera temporada la segunda temporada está en Crunchyroll y también solamente son dos episodios y no sé ustedes pero siento que se va a pasar algo cool ahí va, como que va escalando la uno está muy buena, la dos está mejor pero sí se siente que todavía no llega al pico One Punch Man es una satira a todo el anime y por eso es el mejor anime no, es broma no es el mejor anime pero sí es de los mejores ¿por qué? porque se burlan, no se toma en serio y la neta eso está muy chingado en específico está cagado como todos son súper serios y se está cagando el mundo y de la nada llega Saitama y pues hace su cagadero y le grana a todos de un putazo entonces como que se burla de eso de Dragon Ball de que todos están gritando que se tardan mil episodios, la pelea y aquí es nomás y ya hay dos temporadas mucha gente no le gusta la temporada 2 porque cambiaron el estudio de animación entiendo que mucha gente no le gustó eso yo la verdad opino de wey, pues está bien la historia sigue siendo la misma historia de los mangas y pues está chingado Helsing ve Helsing está en Netflix 10 episodios cada episodio dura de 40 a 1 hora ve Helsing no hay nada más que decir vampiros matanzas cool y como bonus tengo a Community Community no es un anime pero salió el miércoles en Netflix y la neta amo Community tanto que la metí en la lista de anime se trata de un grupo de amigos que están en la universidad y les pasan cosas cagadas no te llama la atención pues mira wey el wey que escribe Rick and Morty Community ubicas los que escribieron Infinity War y Endgame y las de Capitán América los Russo Brothers Community y pues eso es todo espero que este formato les guste más lávense las manos y me estoy asando cabrón